Para los años 2010 estaba como director de asuntos públicos para Puerto Rico y se me pidió que tuviéramos una iniciativa de cómo impactar a Puerto Rico para dar a conocer la iglesia y yo buscando el internet descubrí que en España a un grupo de mujeres están haciendo unos corazones para entregárselo a aquellas mujeres que eran operadas de las glándulas mamarias. Es un proyecto que aparte de ayudar a los pacientes de cáncer, también nos ayuda a nosotros como seres humanos, a los jóvenes, tanto a los niños que envían sus tareas de vida, que hacen y le dan los buenos deseos, a todos los pacientes y nos ayuda como Jesucristo haría en un momento así. Hace 10 años la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se nos acercan con este hermoso detalle para poder ayudar a los pacientes que han sido operados y tienen mastectomía. Durante estos 10 años hemos ayudado a muchos pacientes del Hospital Oncológico Doctor Isaac González Martínez. Esto está diseñado para que pueda acomodar la parte afectada cuando se hace la mastectomía. Esto ayuda a que el brazo descanse. Con estas almohaditas hemos ayudado a muchos pacientes. Es bonito ver cuando entramos al área de quimioterapia, cuando los llevamos al centro de rehabilitación, con la alegría que los pacientes reciben el obsequio. Las telas tan bonitas, los mensajes tan hermosos, ver la cara tan contenta que ellos ponen, la sonrisa. Así que le damos las gracias a la Iglesia por este detalle tan bonito, por siempre pensar en nosotros. Así que muchas gracias.